Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si son nuevas por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y hoy vamos a estar hablando sobre la preparación de piel. Yo considero que es un 50% de importante, así como el maquillaje. Si no tienes una piel bien preparada, tu maquillaje jamás se verá como una piel de porcelana, al menos que tengas piel de porcelana. Y una de las cosas aquí que vas a aprender es a prepararla según tu tipo de piel, ya que seguramente no es igual a la mía. Ese va a ser el plus que vas a conseguir en este video porque aprenderás cuáles son los productos adecuados según lo que tú requieras o necesites. Así que vamos a no darle más largas a este video y comencemos. Por cierto, si eres nueva no olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos videos porque van a estar buenísimos. Aprenderás cada vez más sobre el mundo del maquillaje y la belleza. El primer producto que es sumamente importante, no importa si estés maquillada o no estés maquillada, ustedes saben la contaminación, cuando salen a la calle, cuando duermen, bla bla bla. El producto importantísimo antes de comenzar cualquier rutina de maquillaje es un limpiador facial. Eso sí, eso va a depender según el tipo de piel que tú tengas. Voy a comenzar por las pieles secas. Este tipo de pieles normalmente se caracteriza porque se te cuartea cuando te aplicas algún producto, porque te salen muchas rojeces, porque se te ponen áreas blancas o la sientes como tensada cuando te lavas, por lo menos te aplicas agua, la sientes así como tensa, que no puedes mover el rostro. Esas son más o menos las características de una piel seca. Así que el limpiador que tú tienes que utilizar son los limpiadores en forma de crema, porque estos normalmente lo que hacen es hidratar mientras te lavas tu cara. Ahora bien, si tu piel es grasa, entonces trata de utilizar limpiadores en forma de gel o en espuma. Esto lo que hace normalmente es sacarte toda esa grasita o exceso que produce, ya que estos tipos de pieles chicas son bastante delicados. Si tú aplicas un producto que reseque demasiado la piel, va a generar más grasa, porque siente que no está necesariamente hidratada. Así que con estos tipos de pieles, de piel grasa, oleosa, tienen que ser muy cuidadosas al momento de elegir cada uno de los productos. Así que tomen nota y presten mucha atención, ¿ok? Ahora bien, existen personas con estos dos tipos de pieles. ¿Qué quiere decir eso? Que son piel seca y a la vez son piel grasa. Sí, chicas, lo existe. Y esto es más frecuente de lo que ustedes creen. Aquí lo que tienen que hacer es buscar limpiadores que están basados específicamente para esos tipos de pieles. Son limpiadores que dicen que van a trabajar en combinación para tratar tanto las pieles secas como las pieles grasas. Están diseñados específicamente para ese tipo de personas. De esta forma no te resecan, ni tampoco te irritan o te hacen producir exceso de grasa. Si tú eres de piel sensible, que eso es cuando te aplicas algún limpiador en el rostro, te queda ardiendo, te pica... No, no sigas usando ese producto. Lo que tienes que hacer es buscar limpiadores que estén hechos con ingredientes naturales, porque tu piel es tan sensible que no puedes utilizar químicos en tu rostro. Ya que si fuerzas demasiado tu piel, entonces al momento de aplicar cualquier producto, como por ejemplo la base, se va a notar terrorífico. Así que por eso estoy mencionando los tipos de limpiadores que funcionan para cada tipo de piel. Voy a hablar sobre un tipo de piel que no sé si a ustedes sea común verlo, pero mi mamá ahorita está pasando por ese proceso, así que la estoy ayudando. Y uno de los limpiadores que pude conseguir son los jabones o limpiadores con ácido salicílico. Estos son tipos de pieles o personas que le salen rojeces, como escamaciones, que se pone oscuro o rojo, donde hay mucha resequedad en la piel. Esto es algo que apareció así de la noche a la mañana, así que por eso tuvo que cambiar su limpiador facial, agregar este limpiador, que no es muy común conseguirlo, pero chicas, sí lo hay. Y para ese tipo de personas también necesitan utilizar productos específicos para ese tipo de problema. ¿Cómo aplicar este tipo de productos? Súper fácil, chicas. Lo aplicas en tu rostro, lo puedes masajear. Y yo también utilizo este aparatito de la marca de Foreo, que cuando lo enciendes, no sé si se escuchan, pero empieza a vibrar. Tienes para bajarles las velocidades de menos a más, para más potencia. Y lo que hago es hacer movimientos circulares e ir quitándome todo el exceso de producto. Toda la información sobre este aparatito se la voy a dejar abajito en la cajita de información. También lo puedes cargar, te lo puedes llevar, es muy fácil de utilizar. Y esto me lo aplico como lo mencioné, no solamente cuando tengo maquillaje, sino también cuando me levanto en las mañanas o me voy a acostar a dormir. Porque cada puntito de esto te ayuda a sacar todas las impurezas que entran en tus poros. Recuerden perfectamente bien que si su rostro no está completamente limpio, su maquillaje no se verá así de fabuloso como muñeca de porcelana. Otro de los pasos súper importantes que yo realizo ahora muy a menudo, desde que me comencé a cuidar el rostro, porque ustedes vieron mi avance en cuanto comencé yo mi canal de YouTube y toda la mejoría que ha tenido mi rostro. Por eso les quiero compartir todos estos truquitos, tips, que a mí me costaron entenderlo, pero que han cambiado por completo cómo se ve mi maquillaje, cómo se ve mi rostro. Y es exfoliar tu piel. La exfoliación deben de hacerla por lo menos dos veces a la semana. ¿Cuándo exfoliar tu piel? Ustedes saben cuando ustedes se pasan la mano, como por ejemplo, a mí me pasa mucho en esta área de la nariz que empiezo a sentir como puntitos, como que si fuesen puntos. O acné, por decirlo así. Eso significa que necesitas exfoliar para quitar todas esas impurezas que tienes en tu rostro. Y normalmente estos productos vienen así como unos pequeños granitos, que eso es lo que te va a ayudar a que cuando te hagas masajes circulares entren en tus poros, te quiten toda esa suciedad. Créanme, chicas, que este paso es súper importante. Hacerlo. Verán una mejoría muy, muy radical en su rostro. Yo les mostré aquí una crema que pueden comprar porque es mucho más fácil, pero también pueden hacer una casera. Es súper fácil, chicas. Nada más necesitan azúcar, pero muy, muy finita, porque pueden rayar su cara. Sí, la cara se raya. Con azúcar y aceite de oliva. Todo eso lo mezcla y empiezan a hacer suavemente movimientos circulares porque esto es algo que estamos haciendo en casa y tenemos que procurar a no maltratarnos. Así que aquí tienen las dos opciones si prefieren comprar uno de estos productos o hacerlo en casa. Ahora vamos con el siguiente. El tóner. Es uno de los productos que más disfruto aplicarme, chicas. ¿Por qué? Porque se siente así como una frescura. Es como una agüita que te aplicas, pero esa agüita te va a ayudar a eliminar las bacterias que quedan en tu piel, a balancear el pH de tu piel, que por esto muchas veces nuestra base cambia de color porque nuestro pH, o mejor dicho, para hacérselos así más fácil. Cuando nos aplicamos jabones líquidos o cualquier tipo de jabón, recuerden que estos están hechos con químicos. Esos químicos, cuando nos los quitamos, hay cositas que quedan en nuestra piel. Así que el tóner te ayuda a quitar por completo todos los productos que te aplicaste. Así que un producto sirve para algo, pero el otro va en función para poder hacer todo el proceso que se necesita y que tu rostro quede limpio y listo para comenzar a maquillarlo. Y aparte de todo eso, te ayuda a eliminar las células muertas. Ahora bien, si tú eres de piel grasa, normalmente los tóner contienen alcohol, así que te va a funcionar perfectamente bien. Pero si tu piel es seca y utilizas un tóner que su ingrediente principal es alcohol, lo que va a hacer es resecarte aún más tu piel. Así que cuando vayan a comprar un tóner, lean muy bien los ingredientes para que ustedes puedan comprar el que mejor se adecue a su tipo de piel. ¿Cómo se debe aplicar un tóner? El tóner no se aplica así que sientes que te vas a eliminar la piel. No, para nada, chicas. Esto es más bien refrescar tu rostro. Con un algodoncito tú vas a mojarlo, te vas a frotar suavemente, dar toquecito como tú quieras, que tú sientas que tu cara se está mojando. Aquí viene un tip súper importante y es que cuando te estás aplicando con un algodoncito, fíjense bien, se aplica con un algodoncito, te estás haciendo así tus masajitos y de repente cuando ves el algodón, ves manchitas de base o de cualquier producto, eso significa que no te estás lavando bien la cara. Porque ya en este paso tu algodón tiene que salir blanco pulcro. Si eso no sucede, hay algo mal. Nuestro siguiente paso, súper chica, importante es el suero. Es que yo aquí me voy a acomodar, mi amor. Ok. El suero es uno de los productos, chicas, que yo no tenía ni la menor idea para qué funcionaba. Es más, pensaba que eso era desperdiciar dinero, por decirlo así, porque es que hay tantos productos, pero es que en realidad cada uno tiene una función distinta. El suero. ¿Qué es el suero? ¿Y cuáles son los diferentes tipos de suero? Porque este es otro, mi amor. El suero es un potencializador concentrado. Esto te va a ayudar a hidratar, a darle elasticidad, a que se vea más luminosa, a tener un aspecto más joven y saludable. ¿Y por qué este producto te ayuda a eso? Porque es el único producto, chica, que pasa todas las capas de la piel y llega hasta la capa insondable. Esto significa que ningún otro producto llega hasta esa área. solamente el suero, ni la crema hidratante, solamente llega a ciertas capas. El suero es el único producto que pasa por todas esas capas y te ayuda en verdad con todas las cosas que te acabo de mencionar. Por eso tiene tantos beneficios. Y si ustedes no creen que todo lo que les acabo de mencionar es importante, aquí les voy a dar una breve explicación por qué es tan importante hidratar tu piel. Las hidrataciones, chicas, no es nada más aplicar una cremita hidratante. Recordemos que existen diferentes cambios de tipo que si hace frío, que si hace calor, que si entro a la oficina, que si salgo, que si voy al parque, que si vuelvo otra vez a mi casa donde está el aire acondicionado y todo ese tipo de cosas. Así que siempre es importante asegurarte de aplicar tu doce de hidratación a la piel. Luminosidad. Esto no significa iluminador. Ah, no, Roxy, yo no me voy a comprar el suero porque, mi amor, yo me empatuco de iluminador y ya tengo mi luminosidad. No, chicas, de eso no estoy hablando. Luminosidad es cuando la piel se ve firme, se ve joven, se ve con luz, que tú volteas, no sé, que así, que tú haces así, se ve como el brillo natural, que no necesitas producto o que se vea el polvo en tu rostro para dar ese aspecto. Son dos cosas muy diferentes. El suero también evita manchas porque entra hasta todas las superficies de la cara. Así que va a prevenir los paños que te pudiesen salir o las manchas. Normalmente esto sale en el embarazo, así que gracias a Dios. Yo salí lesa de ese asunto. Y puede evitar la suciedad que se te acumula mucho más adentro porque, mi amor, usted tiene años sin lavarse esa cara o no te habías preocupado. Así que por eso es aún más importante agregar el suero. Y adicional a todo ese tipo de cosas, chicas, cuando ustedes aplican ese producto, te da el color perfecto para tu tipo de piel. Hay veces que tenemos como rojeces, manchas blancas, manchas negras. Dios mío, santo, porque yo soy para que un camaleón. Y es porque a veces no aplicamos los productos adecuados. Así que este producto es bastante importante. Si ustedes pensaban que no, bueno, aquí ya les les acabo de explicar el por qué. Ahora, seguramente surgirá una duda muy importante y me dirán, o sea, Roxy, que el suero es más importante que la crema hidratante. Pues no. Como les digo, todos los productos que les estoy mencionando, chicas, son importantes así en el orden que lo estoy diciendo. El suero, como lo dije, tiene partículas sumamente chiquiticas que te permiten entrar en la piel. Tiene ácido salicílico, todo ese tipo de cosas y vitaminas, ingredientes que les acabo de mencionar. Pero la crema hidratante tiene otros beneficios y que aparte te ayudan a cerrar o crear una capa para mantener todos los ingredientes o todos los beneficios del suero atrás y que eso se mantenga así por el resto del día o hasta que te vuelvas a lavar el rostro. Así que el suero queda atrás y la crema de humectante te crea la capa para empezar a aplicar la base de maquillaje y todos los productos. Si ustedes no aplican crema hidratante significa que toda la base de maquillaje que se están aplicando, primer y todo eso entra porque olvidaron aplicar todo el cuidado de la piel. Así que por eso empiezan a salir los granitos, punto, empiezan a sentir todo el relieve en su rostro. Así que por eso el suero primero que te da todos los ingredientes para que hagas una bomba en tu rostro y se vea espectacular. La crema hidratante que evita que el suero deje salir todos esos nutrientes y que tu suero esté aquí deslumbrando todo tu rostro y luego es que vienen todos los productos de maquillaje que son los que te van a ayudar mi amor a hacerte el contorno, a que si aún el suero no ha hecho sus beneficios de poner la piel de una misma tonalidad, bueno, esto te va a ayudar poco a poco a irlo logrando. Este tema del suero es bastante largo y tendido. Ahora bien, hay otra de las preguntas y es una de las goticas como por ejemplo el de la marca de Farsali que se ha vuelto muy en tendencia que son estas gotitas milagrosas o que si gotas de unicornio y todo lo demás que son en realidad sueros o así se venden como sueros pero ahora viene aquí dos explicaciones bastante fáciles y sencillas y así como a mí me gusta explicar. Están los sueros tradicionales que son hechos a bases de agua que por eso van detrás de la crema hidratante después del tónico por todas las razones que ya le expliqué pero los sueros que son hechos con goticas de estas de aceite estos van después de la crema hidratante. ¿Por qué chicas? Porque tienen moléculas mucho más grandes que no van a entrar en tu piel. Esto está diseñado para que la crema hidratante se mantenga y cubra entonces todos los beneficios que la crema hidratante tiene que esa capa que la crema hidratante hace el suero a base de aceite lo mantenga pero el suero de gotas de aceite no va a suplementar el suero a base de agua. Son la misma cosa pero se agregan en diferentes cada uno dice que es mejor que el otro pero por eso aquí les pongo las dos versiones para que ustedes puedan decidir lo mejor para su tipo de piel ustedes mejor que nadie se conocen y saben lo que necesitan yo normalmente y lo voy a hacer y voy a hacer un paréntesis yo aplico los sueros estos en aceite normalmente cuando quiero dar un aspecto mucho más luminoso que mi rostro se vea así brillante pero no dejo por fuera el suero a base de agua esto lo hago normalmente para ese tipo de efectos pero no es algo que voy a hacer todos los días o también cuando aquí donde vivo empieza el invierno porque mi rostro no se reseca tanto así que yo sé que aplicándome esas góticas milagrosas de aceite me va a ayudar a que mi rostro se vea mucho más luminoso hasta ahí espero que todos entiendan el porqué el limpiador el tónico y el suero ahora vamos con la crema hidratante pero ante chicas de hablar sobre la crema hidratante o humectante porque estos son dos puntos Dios mío que hace la humectante y la hidratante eso es lo mismo o son dos cosas distintas aquí le voy a resolver esa duda la crema hidratante ayuda a proporcionar agua que tu piel necesita ahora la crema humectante ayuda a generar o crear esos aceites naturales que tu rostro necesita ya sabiendo estos dos términos ya tú sabes cuál es la crema que te vas a comprar y que te va a quedar bien en pocas palabras si tu piel es seca entonces debes comprar cremas humectantes porque esto te va a ayudar a hacer los aceites naturales que tu piel necesita pero si tu piel está propensa a acné y a todos esos factores entonces debes de comprar una crema hidratante manito arriba si estás aprendiendo con este video ay papá ya sabiendo esto chicas ya ustedes pueden elegir el producto que va a cumplir con su rutina diaria y que les va a funcionar de maravilla pueden ir tranquilas a la farmacia o supermercado donde ustedes compren sus productos y saber qué es lo que deben de elegir ahora viene un punto bastante importante y es el protector solar hay cremas hidratantes que ya tienen protector solar así que lo pueden comprar de esta forma o si ustedes consiguieron la crema adecuada para ustedes y no tiene protector solar entonces pueden aplicar protector solar por separado normalmente a mí me gusta uno que es en spray porque no me deja la piel tan blanca no está hecha a base de aceite porque eso es otra cosa que a veces los protectores solares hay unos hechos a base de agua y hay otros hechos a base de aceite así que si eres piel grasosa tienes que buscar un protector solar que no esté hecho a base de aceite y viceversa así que normalmente las cremas hidratantes que yo utilizo tienen protector solar o aplico uno en spray que como les mencioné no se siente la piel tan gruesa porque los protectores solares suelen ser bastante gruesos que tú te sientes mi amor pegajosa como el slime importante si tu piel es seca chicas que se me olvidó mencionarlo entonces traten de comprar cremas hidratantes que sean bastante espesas para que creen una capa que te dure todo el día y el protector solar no olviden de aplicarlo así se vayan o no se vayan a maquillar es sumamente importante que todos los productos que estén mencionando lo tengan que aplicar todos los días sin necesidad de que se vayan a maquillar porque esto también les va a ayudar a dar componentes a que día a día su piel vaya mejorando un tip súper importante es que un protector solar con SFP de 50 es lo ideal para tu tipo de piel no necesitas agregar tanto protección solar este es el que se recomienda y el que normalmente se utiliza después de todo esto chica ahí es donde empieza ya la rutina del maquillaje que es aplicar un primer el primer lo pueden aplicar en dos variaciones si por ejemplo tu piel es grasosa entonces aplicas primer en esta zona en la zona TEP un primer para piel grasa y si tienes muchos poros entonces te aplicas en esta área un primer con silicón que normalmente son para rellenar los poros y entonces te eliminas los poros ustedes pueden jugar como ustedes se adaptan no significa que porque ustedes vean a una youtuber a una influencer a una beauty blogger que si aplica un primer en específico o un producto ese producto les vaya a funcionar a ustedes de la misma forma por eso estos tipos de videos son un poco largos y tediosos pero les ayudan a muchas de ustedes y a su mamá también y a su amiga no mira te queda mejor este suero o esta crema hidratante o este protector y bla 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 por eso yo tomarme el tiempo de hacer estos tipos de videos un poquito más complicado un poco más elaborado porque tengo que tener todos los productos experimentar lo que funciona y lo que no funciona para poderlo recomendar mi palabra para mí es sagrada chicas así que yo sentarme a hacer este video después de tres años que tengo aquí en youtube es sumamente importante y explicarlo en la forma en que yo lo hago que se vea fácil de que ustedes entiendan el por qué la razón de cada uno de ellos y que lo entiendan en realidad porque si ustedes se van de este video como que ay no entendí que es el suero no sé porque el protector solar qué protector solar tengo que comprar es como que no lo logré no lo logré pero yo espero haber aclarado muchas de sus dudas y de no ser así entonces déjenme abajito en la caja de información alguna duda en específico que tengo si de ser muchas entonces hacemos una segunda parte y no olviden de darle me gusta a este video y obviamente suscribirse si no lo han hecho para que vean entonces la próxima parte si es necesario ya luego de esto chicas lo que me queda mostrarles es el antes y después cómo se ve tu piel con una base preparada y cómo se ve tu piel con una base que no fue preparada y aquí es como que el examen final para poder hacer este video tuve que ir preparando mi piel y ir explicando cada uno del procedimiento así que ahorita tengo mi piel preparada con todas las cremitas que les mostré así es como se vería ahorita en la actualidad recuerden que poco a poco hay días que amanecemos bien hay días que no todo depende también acuérdense del señor de los tomates la menstruación que hace que nuestras hormonas se descompongan un poco pero otra vez volvemos a agarrar el ritmo de la piel pero ahorita es como se ve se ve bastante luminosa bastante lisa aquí en la nariz es mi área problemática pero aún así chicas cuando paso las manos no se siente la textura y es algo que a mí me ha costado trabajar mi cara estaba terrorífica así que ha avanzado bastante bien así es como se ve de lisa de verdad que estoy muy muy satisfecha con todos los resultados que he podido conseguir y lograr ahora lo que voy a hacer es quitarme todo el maquillaje y aplicar base como normalmente lo haría pero sin aplicar ninguno de los productos que les mencioné para que ustedes puedan ver la textura que esta deja en el rostro y ahora sí ya terminar con este video chicas aquí que me estoy desmaquillando uno de los pasos y discúlpenme que se me pasó por alto es aplicar crema hidratante debajo de los ojos es un producto totalmente distinto a la crema hidratante regular porque esta crema suele ser un poco gruesa y con muchos más ingredientes acaso la área de los ojos son mucho más delicadas y esta piel es mucho más finita que esta que está aquí o sea miren la diferencia por eso aquí se aplican una crema específicamente para esta esta zona ahora sí lo que voy a hacer es aplicarme entonces mi base de maquillaje corrector como normalmente lo haría sin ningún tipo de preparación punto a notar la base que voy a utilizar y el corrector y todo lo demás es lo mismo que utilicé cuando me realicé este maquillaje para que ustedes no piensen mal o que hice trampa o qué sé yo aquí cuentas claras conservan amistades así es como se vería entonces mi piel chica sin ningún tipo de preparación ustedes qué opina si se nota por completo la diferencia yo en realidad se la noto no sé si ustedes pudiesen verme así pero es que se ve un poquito fatal déjenme decirles que así me maquillaba yo anteriormente y yo me sentía fabulosa pero ahora que veo todo lo que es relieve todo esto y que cuando alguien te ve así de frente te ve tú como que ya lo entiendes un poquito más usted cuando vea a su amiga a su vecina a su mamá a su tía a su cuñada con relieve así en el rostro usted le dice mi amor veas el videíto de Roxy Bella así una indirectica veas el videíto de Roxy Bella que está bien bueno esa chica explica súper súper bien y ya una pequeña indirecta así que bueno chicas muchísimas gracias por verme por apoyarme por ver hasta lo último este video te envío un besito un abrazo en cualquier parte del mundo que te encuentres y no olvides de prender las notificaciones para que te lleguen todos mis videos aparte que ya próximamente mi amor se viene tremendo sorteo a este canal así que nos vemos en un próximo video chao chao chicas